Hoy vamos a partir a Las Toninas, al Campeonato Nacional No Federativo, número 14, donde nosotros ya el año pasado estuvimos compitiendo también. Bueno, y hoy vamos a partir, vamos a estar de mañana parando en San Clemente de Tuyum hasta el día sábado, por la mañana, mediodía. Bien. ¿Viaja todo el grupo de Terpsícore? No, solo el grupo de competición, que son 17 chicas. De San Carlos, San Carlos Centro y Matín. Bien. ¿Y en este tipo de campeonatos qué es lo que se presenta? ¿Una sola coreografía con alguna característica en especial? Sí, es una sola coreografía que está dentro de precisión, digamos. Bien. Es decir, que lo que ustedes tienen que hacer es, más que alguna destreza o algún truco, ir todas... Sí, sí, son todas cosas grupales, digamos, todo lo que es paso, barra, todas cosas grupales. Bien. ¿Es la primera vez, Cami, que participan de este certamen? No, ya el año pasado participan. Bien. Que se había realizado en corto. Bien. Este es un nuevo desafío, ¿no?, que encarga el grupo de Patina Terpsícore. Más allá de lo que es un hobby, de lo que es un deporte, de lo que es patinar, ustedes decidieron inclinarse a la parte competitiva, ¿no? Sí. O sea, dentro del grupo Terpsícore está la parte artística y la parte competitiva. Que estaría bueno que en unos años esté todo el grupo en la parte competitiva, pero bueno, de a poco se va a ir formando, porque ahora estamos nosotras y el año que viene van a entrar chicas más chicas y así, o sea, como que vamos tomándonos del lugar. Bien. Cami, imagino que hay agradecimientos, ¿no?, para realizar. Sí, obvio. A toda la gente de San Carlos y de los alrededores, que nos ayudaron en todos los beneficios que hicimos, la gente que donó plata, las municipalidades, todo. Muy bien. ¿La competencia cuándo es, el día? El día viernes. El día viernes. Alrededor de las 18 horas vamos a estar compitiendo. Bien. Y el día jueves, a partir de las 14 horas, tenemos prueba de pija. Bien. Por eso vamos, días antes, digamos. Claro, y además después de esa prueba ya no hay mucho más para hacer, tienen que estar ya en la presentación. Bien. Bueno, éxitos, que les vaya muy bien, que lo disfruten.